Pues sí, nos vamos a mudar de clínica. ¿Por qué una clínica nueva? Bueno, primero, porque tenemos unos pacientes increíbles que nos ayudan todos los días a demostrar nuestra pasión por la gente y las sonrisas. Segundo, para tener un lugar mejor para desarrollar nuestra cultura de la clínica que ayuda a la gente a sentirse segura, reforzada y querida. Tercero, para ayudar a los pacientes a recibir un nivel de cuidado más alto aún del que están ya acostumbrados. Cuarto, también por nuestro equipo que es muy dedicado y tendrá mejor posibilidad de desarrollar su potencial. Sabemos que nuestras emociones de todo el mundo están condensadas en nuestras sonrisas. El ambiente que queremos crear, el ambiente nuevo que queremos crear, nos ayudará a no solo crear sonrisas bonitas, sino a realmente transformar las vidas de los pacientes que nos visitan. Sabemos que hay muchos pacientes que pelean muchísimo para ir al dentista, una pelea interna. Lo conocemos, lo sabemos. Y si lo enfocamos desde el punto de vista del entorno donde se está haciendo la odontología, este juega un papel muy importante. Y juega un papel importante no solo para cómo el paciente se siente, sino también cómo nuestro equipo puede interactuar con el paciente. Este nuevo ambiente que vamos a crear, les ayudará a dedicarse aún mejor a lo que más nos gusta hacer. Hacer sonreír a nuestros pacientes. Pues nada, vamos a visitarlo. Bueno, aquí estamos. Ahí se ve la nueva localización. Y aquí está la próxima apertura, clínica dental. Y por aquí realmente sería la entrada. Entraríamos por aquí. Y ahora estaríamos dentro de la clínica. Un poco cómo está la cosa. Por aquí esta sería la entrada. De momento está todo en obra. Todo esto será la nueva clínica. Empecemos por la recepción. Entramos por la recepción. Aquí estará la recepción con un armario detrás. Detrás de esto habrá como una oficina pequeña de la doctora Claudia y mía. Entonces habrá aquí una zona para patinetes y para la gente que trae los carritos. Detrás de eso habrá una zona para hacer las fotos. Un fotoestudio. Esos dos círculos de aquí serán dos pilas para que nos podamos lavar los dientes antes de entrar en las consultas. Aquí estará un baño grande, un baño más pequeño y un armario para la gente que viene con chaquetas y mochilas, etc. Después de esto tendremos la zona de esterilización. Aquí está la zona de esterilización. Por aquí se entra. Que acaba en la zona de almacén. Tendremos también aquí una zona para los rayos X y lo hacen bien grande. Por el otro lado, aquí acaba la recepción. Esa es la entrada. Esa es la entrada. Entonces aquí sigue la recepción. Y aquí empieza uno de los cubículos. Este será el box para botox y rellenos y con una camilla. Tendrá una camilla. Entonces tendremos aquí otro box. Otro box. Y otro box. Y otro box. Y otro box. Todos juntos siete boxes. Esta será la zona para los niños. Estos dos boxes serán para odontopediatría. Y aquí tendremos una área de espera para los más pequeños, los niños. Después de esos dos boxes viene una sala de máquinas para todos los... Ahora tenemos una puerta ahí, pero la puerta se va a correr un poco más al lado. Y entonces tendremos aquí otro almacén. Tendremos una sala de oficina y tendremos unas salas privadas para la doctora Claudia, para mí y para el equipo. Y aquí arriba irá un altillo y aquí una escalera para llegar al altillo. En el altillo se podrán hacer cursos, los que estoy haciendo en Dubái, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait y en Arabia Saudí. Pues a ver si ya no viajo tanto. Bueno, aquí ya hemos visto lo que va a ser la clínica. La clínica tendrá más o menos 340 metros cuadrados y podremos... Estamos todos muy ilusionados. Espero que os guste. En las próximas semanas voy a... Yo creo que cada mes voy a enseñaros cómo van las obras. Música 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 Gracias por ver el video.